Hola gente de YouTube, aquí estamos en otro video para el canal, esta parte ya la habíamos grabado dos veces Pero la borró el pendejo La tengo que hacer otra vez, mi pex ¡No! Borraste la otra Borré el otro video El que acabamos de grabar No, mamá, neta Si, mamá, neta Pues graba otra vez, busco El Yair va a estar editando un rato Con un inverto del demonio ahí Y una lámpara bien chidorris Lo peor de todo es que yo lo había buscado Eso es de patrón ¿Y si pasaste las fotos? Si De otra carpeta igual con esas fotos porque no las borré Y no me las han mandado desgraciado Ya se, desgraciado Entonces ya las borro esas fotos Si Si Patricio También las de Sarita, ¿no? Si, ya las tengo en estos nodos Si salió Mira Patricio Patricio Música con copyright chido ¿Qué habíamos dicho ya? ¿Qué habíamos dicho ya? ¡Ah, sí! Queríamos agradecer el poco apoyo que han tenido Hijos de su cintura Jajaja Jajaja Porque vean Nosotros la calidad de videos que subimos y ustedes salen con estas cosas Jajaja 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 No quisiera comentarles algo El día de hoy estará un nuevo participante en el equipo Y hoy hablaremos de los elefantes Seguramente este video ya lo vieron pero a nosotros nos vale madre Jajaja 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 Tiene incómodo grabar con la cámara Jajaja Pero intentamos grabar con Jajaja 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 Y se andaba muriendo la camarita Ah, espérate, no fue con mi madre Jajaja Las dos manos Jajaja Jajaja De ahí A ver Hay que contar 10 segundos para que no me salte el copia Jajaja 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 Que pedo Y por que era mejor ponerlo aparte de una jirafa y el elefante ya no sé Aquí Jajaja Jajaja Como de aquí más o menos Aquí sí Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Y ya lo cortam